Muy buenas Machaca Cranios, bienvenidos, soy Machaca Sabri y hoy estamos en otro combatito espectacular del Machaca Torneo Seguimos en la ronda 1 en la cual se van a enfrentar Oscraft89 contra Josef Mounir, ni más ni menos Así que vamos a ver, vamos a ver que se ofrecen, no? Que se ofrecen con sus equipetes de Pokémon bien preparados para este pedazo de combate Así que vamos al lío señores Muy bien gente, comenzamos el combatito señores, vamos a verlo desde la perspectiva de Oscar Y tenemos ahí a Josef como rival que empieza a animarnos con Kyomi, un pedazo de Absol Shiny señores Madre mía, se ve un poco extraño eh, con ese color Shiny ahí rojo extraño Pero bueno, no pasa nada, puede hacer mucha pubida igualmente eh, no tiene nada que ver esto Aparece un pedazo de Noiver enfrente y retira a Absol señores, rápidamente Josef porque entra Totoro a comerse ese pedazo de estruendo Madre mía, ya sabéis lo bien que aguanta Totoro lo que viene siendo un Silverio, lo que viene siendo un Snorlax por la parte especial Y aparece delante de él un pedazo de Steelix señores Madre mía, terremoto que se come ese Steelix por parte de Totoro, súper eficaz pero lo aguanta muy bien Y es que tiene mucha defensa física ese Steelix señores, podría ser la Mega también Vamos a ver, Intimidación de Nachu que es un pedazo de Arcade ni más ni menos Que cuidadito porque si le mete un ataque de tipo de tierra puede hacer mucha pubida aunque le haya metido la Intimidación Así que vamos con mucho ojo igualmente gente, pedazo de Mega Steelix que Mega evoluciona por parte de Oscar Y madre mía, ese terremoto ahí está, madre mía como la aguanta, súper eficaz, mirad, menos de vida Lo ha aguantado con algo más de la mitad de la vida, le puede meter un Fuego Fatuo por eso lo sabe y lo retira Oscar Y mete un pedazo de Flasio que con el Velo Agua no le va a afectar señores Velocidad extrema por parte de Arcanine, le quita, madre mía pues le quita bastante, casi mitad de vida Puño y hielo, puño y hielo no es eficaz tío, debería haber tirado cualquier otro ataque de tipo agua Tal vez se preveía el cambio, vale, y lo ha aguantado y con el casco entrado se hace un poquito de daño Decide retirar ese Float Cell que puede que no cambie de ataque porque sea Scarf o sea Banded Una de las dos cosas posiblemente, otra velocidad extrema que iba dirigido para ese Float Cell Y se lo come Steelix que viene al cambio, ahora sí se come el Fuego Fatuo, madre mía, Steelix quemado Mega Steelix quemado, ya no va a poder hacer mucho daño pero puede meter Guarrería Ahí está metiendo las trampas rocas, así que puede seguir molestando en el combate bastante Si tiene rugido también puede ir molestando con los rugidos Sol matinal por parte de ese pedazo de Arcanine que se empieza a curar la vida Madre mía, Nacho recuperando ahí prácticamente toda la vida, señores Rugido, ahí está el rugido para empezar a molestar con las trampas rocas Desaparece Arcanine en el campo de batalla y entra Heavy, un ser periodo ni más ni menos Cuidadito, ya sabéis como funciona este Pokémon y se empieza a postear Y sálvese quien pueda, señores, el Fuego Fatuo va pasando factura a ese pedazo de Mega Steelix Que se come el primer ataque de Serperior, madre mía, lo reviente ya solo con el primer ataque, señores Solo con el primer Leaf Storm cae ese Mega Steelix, la Mega de Oscar Así que vamos a ver a quien decide sacar ahora Vuelve al campo de batalla el Noiver por parte de Oscar y cuidadito Decide retirar a Serperior Yosef porque no se fía de que se coma un tajo aéreo por ejemplo Y lo reviente, vuelve a entrar Totoro que ese hay que aguanta perfectamente De nuevo va a aguantar ese estuendo lo que le tiene, ahí está el tajo aéreo, ni más ni menos Así que se lo come Totoro tranquilamente, le rebota la panza, madre mía Cometa a Draco, cuidadito porque esto sí que le puede hacer un pelín más de daño Pero yo creo que lo va a aguantar igualmente y se puede recuperar entero de vida, madre mía Señores, ni siquiera, acaba de llegar ahora a mitad de vida, tío Retribución que se come Noiver más de la mitad de la vida Madre mía ese Totoro como va, señores, va a tope Totoro Ojito porque aparece ni más ni menos que Blessure, tío Tenemos a Blessure en el combate Terremoto, levitación que no le da, lógicamente Iba para, no sé para quién iba, iba prediciendo un cambio con ese terremoto de nuevo A Stilix tal vez, no, mete el sustituto, triturar que se lo va a comer este Totoro Bien a saco, señores, con golpes físicos a saco No veo que vaya a recuperarse, yo creo que va físico a hacer daño a saco Y de momento lo está haciendo bastante, no le permite meter el sustituto a ese Gengar Y ahora decide retirarlo por si se come el Disable, ¿vale? Por si se come la anulación, ya parece heavy Se vuelve a hacer daño con las trampas rocas que están pasando factura el equipo de Joseph Y madre mía, Bombalodo en la cara ni más ni menos, súper eficaz Ha hecho una predi perfecta o le ha venido al pelo ese Bombalodo Y cae Serperio, un Pokémon peligrosísimo, señores Yo creo que debería de haber sacado a otro el lugar de Serperio, ¿no? Incluso haber seguido con Snorlax tal vez Pero bueno, estaba complicado por si le metía la anulación y con retribución no puede pegarle Aparece de nuevo, madre mía, señores, la posible Mega de Joseph Que va a ser un Mega Absol seguramente Y delante de él tenemos a un Emboa, ni más ni menos No se atrevía a dejar ese Gengar delante de Mega Absol Y con razón, con un desarme lo hubiera destrozado Incluso con un Sucker Punch se le adelantaría, perdón, en velocidad Se mete un Danza Apada aprovechando perfecto el cambio Cuidado porque esta Mega puede hacer muchísimo daño ahora Vamos a ver Atentos porque Joseph retira su Mega porque no se fía de ese pedazo de Emboa Que seguramente sea Scarf y lo pueda reventar antes de que le ataque Y tal vez con un Sucker Punch no lo matara, ¿no? Mete a Natsu por si acaso metiendo la Intimidación Sabe que se puede estampar a Emboa contra Arcanine Testarazo, madre mía, esto sí que es una buena predict también Incluso con la Intimidación cae Natsu, no falla el testarazo Con esa pequeña probabilidad que tiene de fallar Recibe un poco de daño con el casco dentado Y madre mía, el daño que se hace ahora con el Recoel, gente Madre mía, mitad de vida Cuidado porque le va a caer a Totoro Que se hace daño también con las trampas rocas Otro testarazo, no, decide cambiarlo Yo hubiera tirado el testarazo también Yo creo que lo reventaba igualmente Y sale Noiver, señores Se come un Retribución y va a caer ese Noiver No entiendo este cambio, la verdad No lo entiendo Que nos deje en los comentarios, por favor, por qué ha venido este cambio Saca de nuevo a Emboar Y le resulta que le tiene preparado un ataque tipo lucha No va a ser eso Fuerza, Bruta Aunque yo creo que con el testarazo cae igualmente Ese Snorlax, ese pedazo de Totoro Que ha aguantado también antes ya de tantos problemas Y de momento está sacando ventaja ahora sí Oscar, gracias a ese pedazo de Emboar Se ha llevado dos Pokémon por delante ahora mismo Sale Silver, señores, ni más ni menos Que es un pedazo de Lucario Cuidadito, Emboar Porque aquí puede haber Pig el bueno Pero solo puede atacar con un ataque de tipo lucha Y seguramente tendrá la banda Fogu Por eso lo ha retirado Esfera Aural que se come Minum, señores Tenemos un Minum Están saliendo Pokémon muy poco vistos Lo cual me encanta Y lo aguanta perfectamente ese Minum, chaval Esa esfera Aural, madre mía Se cura un poquito con los restos encima Maquinación de Lucario Cuidadito porque se le dispara por las nubes el ataque especial Y ahora sí que puede hacer muchísimo daño Ojo porque pierde la velocidad con ese moflete estático Que lo va a paralizar Y le puede molestar bastante, eh Atención porque se paraliza Y Minum recupera un poquito de vida con los restos Vamos a ver otra vez, señores Lo va a encerrar en el otra vez Madre mía, que jugada por parte de Minum Y lo que me está sorprendiendo Se vuelve a paralizar encima Teniendo un poco de mala suerte Joseph Y Minum sigue aprovechando estos turnitos buenos buenos Se cura con los restos Se irá un deseo ahora Ni más ni menos Encima mete un deseo Va a poder pasarle el deseo a quien quiera Curarse el mismo Toca tirar maquinación de nuevo a ese Lucario Que sigue encerrado en el otra vez Y no puede hacer nada Tiene que sacar otro Pokémon porque está paralizado Y no puede hacer otra Se vuelve a curar un poquito con los restos Vamos a ver ahora si cambia de Pokémon Ahí está Desaparece Minum Vuelve con Oscar Y adelante en Boar Madre mía, miedito es en Boar Que se va a curar con el deseo Otro maquinación por parte de Lucario Que están cerrados No puede hacer otra cosa Y ahí está el deseo de Minum Que entra Y en Boar se va a curar Completo de vida Madre mía Ahora se va el otra vez Pero ya es demasiado tarde Fuerza bruta Que se come ese Lucario Cae Lucario Le van a bajar los stats a en Boar Pero le viene a dar igual Porque se acaba de cargar otro Pokémon Señores Madre mía Y destrozo está haciendo ese en Boar Gracias también a la gran ayuda de Minum Señores Cuidadito porque aparece acá Hay un pedazo de Staractor Que puede reventar a en Boar Con un pájaro osado Pero retira a en Boar Y vuelve a entrar Minum Que seguramente lo quiera paralizar Pájaro osado que se come Minum Cuidadito porque hemos visto Que aguantaba bien por la parte especial Pero por la parte física No lo sabemos Madre mía No es muy eficaz Y aún así Se lo carga Desaparece Minum Del campo de batalla Que vuelve con su entrenador Se hace un poquito de daño Con el Recoi La cae y ya está a mitad de vida Pero cuidado Porque aparece Floatzel Al campo de batalla Señores Vuelve Floatzel A hacer de Revenge Killer A Quayette Y termina con ese Staraptor Señores Solo le queda Un Pokémon a Joseph Que es su mega evolución Aparece en el campo Se hace otra vez daño Con las malditas trampas rocas Floatzel A Quayette Y adelanta Le mete la Quayette Madre mía Señores Que destrozo Golpe bajo Falla Y decide retirarse Porque con el siguiente A Quayette va a caer No he entendido mucho Porque el golpe bajo Ha fallado ahí La verdad Sé que la Quayette Recibe prioridad Pero no entiendo El por qué No ha atacado antes Con golpe bajo La verdad Por favor Ponedlo en los comentarios Porque ahora mismo no caigo Seguro que luego los miro Y caeré Y diré Vale es por esto Pero si no La verdad es que ahora mismo No lo entiendo ¿Vale? Así que ponedlo en los comentarios De todas formas Tenía poco más que hacer Todavía quedaba en Boar ¿Vale? Así que se lleva la victoria Oscar Ni más ni menos Con este pedazo de combate Contra Joseph Que no ha estado nada mal Tampoco Pero bueno Se lleva en la victoria Va a pasar aquí A la siguiente ronda Vamos a ver ahora La clasificación Señores Vamos continuando Con los combates De primera ronda Espero que terminemos pronto Y pasemos a la siguiente Para que se vayan haciendo Más interesantes Todos también En general ¿Vale? Así que nada señores Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!